¿Qué es la Policía de Cuba? La Policía de Cuba nos reprimió muy crudamente que a la niña nos las dejó en el medio de la calle mientras que arrastraban a Melky Faure y yo aguantando para que no le dieran tanto golpe, nos tiraron como saco de papa en el camión y a esta niña de 6 años nada más también la tiraron. El pueblo se concientizó que ya se iban a bajar, hubo sacaderas de pistola y todo por parte de la policía y el camión arrancó rápido para que no hubiera una confrontación con el pueblo. Por este medio, por esta represión cruda de parte de ellos, nosotros les tomamos las calles el lunes. Y por lo que nos hicieron a nosotras, por Arcibiades Guerra Marín, que está desde el 28 de febrero cumpliendo una sanción de desacato, según ellos, contra la figura Fidel Castro, según ellos, que es la momia esta. Está en huelga de hambre, no lo permiten ver y entonces más la sentencia injusta que tomaron con los violadores y el traficante de mi hijo. El lunes 14 accionamos en la calle de Monte, donde eso fue, el pueblo se concientizó que hubo hasta leccionado. Fuimos brutalmente reprimidas, nos dieron bastantes golpes, el opositor Miguel Daciel Valdés González, le partieron la boca, tiene varios golpes. Cuando estábamos ahí en Dragones, el represor que me atiende a mí, Raúl, me lleva que estaban los señores de Villamarista, donde me hacen saber que es la segunda advertencia que me hacen contra las figuras de los castros. No les firmo ninguna advertencia porque yo no tengo que venerar a ningún castro y no estoy a favor del régimen. Cuba sí, castros no. Entonces me montan en una patrulla, donde me informan que voy trasladada, pero ya montada en la patrulla, para el cotorro. Cuando llego al cotorro, le grito a mi represor que a él lo iba a denunciar por secuestro de la sección 21, ya que cada vez que llego a una estación de policía, pregunto que por qué delito estoy, dice que ninguno, que simplemente es interés de la seguridad del Estado, es lo que responden ellos. Al llegar allí, con el que él me dejó que se tapó la chapilla, que no me dejó mirarla, me dijo que yo lo que gozaba con la violación de mi hijo y que si yo quería que matara al que cuando salieran los violadores y el traficante de mi hijo. Y empecé a decir consignas entre comunismo y la muerte, la muerte, abajo Fidel Castro, está bueno ya de tanta dictadura, y me decían, ¿quiere que te meta dos negronas bien grandes para que te muelan a golpe? Le dije, haz lo que conmigo, lo que tú quieras. Yo sé que ustedes todo es violencia. Estando ahí detenida, empezó a bajarme el azúcar porque me planté, no tomé agua, no quise colchón, no quise nada, dormí en el piso. Empezó a bajarme el azúcar por mi sistema de mi cáncer en la piel que coge también todos los organismos. Al momento, ya a las dos de la tarde del otro día, tenía el azúcar en cuatro. A la otra hora, ya la tenía ya en tres, no quise asistencia médica tampoco, y el médico le dice al jefe de la unidad que tenían que soltarme inmediatamente porque él no se responsabilizaba de lo que a mí me sucediera. Y fue por eso que entonces llamaron a la sedición 21 para que me dieran mi libertad, porque ellos no pensaban darme la libertad y me tienen amenazada con ponerme, de detenerme, de desacato, de detener a mis hijos y a base de chantaje nada más. Nos tienen coaccionados, pero nosotros no nos vamos a dejar coaccionar. Nosotros vamos a seguir luchando en la calle por la libertad de Cuba, que es lo que queremos, un cambio. ¡Gracias!